Estas 10 personas dieron positivo en el primer día de aplicación masiva de pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que estas pruebas ayudarán a aislar a personas que ya han contraído la enfermedad. En términos numéricos, sí. En términos de porcentaje de positividad, probablemente no. Inclusive hasta podría disminuir. En esta identificación de positivos, pues mientras más pruebas hagas y particularmente estas pruebas que están en poco tiempo, pues más posibilidad tienes de aislar a las personas positivas para que se les dé atención médica y al mismo tiempo no sigan contagiando.